Una mujer es un barquito que a naufragar irá en la mar. El océano es infinito y hay que bogar y nunca anclar. Y hay que bogar y nunca anclar. Se puede exponer una mujer a perderse en la playa. ¡Qué situación, qué desolación! Si tu reputación está pasando la raya. Vienes sin papá y sin mamá. A mi arri, muy sola, protégete de dar un traspié. Vamos, defiéndete de lo que no son las olas. No quiero bailar ni tropezar con el baile moderno. Son la tradición, bailes de salón. ¡Lanceros! ¡Lanceros! ¡Ven, que el galón odies bien! ¡Yo como ya, con tu ser, yo voy bien! El rigodón es igual como lección, abajo el baile sensual, legal, lánceros, bailo con quien jodí también, la inmoral. ¡Gracias!